Muy bien, ya estamos con Carlos Cortese. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. ¿Cómo te va, Aldo? Bueno, pasaron las fiestas y el distribuidor Mayorista 1 sigue con los precios vendajosos, ¿no? Cada vez con mayor cantidad de gente. Realmente fue para nosotros una apertura más y está dando su resultado. Hoy estamos consiguiendo a través del volumen negocios muy, muy especiales. Y incorporamos ahora la parte pañalera con el segundo al 50%. Lácteo con el segundo al 50%. La cerveza había aumentado enormemente porque salió de precios cuidados. Pero como somos distribuidores, llegamos con ello a un convenio en que el segundo también al 50%. Con eso hoy una cerveza en el Mayorista queda 14 moneditas masivas, que no llega a 17 pesos. Entonces fue algo que tratamos de trabajar y achicar los precios para que la gente, bueno, cuide el bolsillo, ¿no? Sí, sí. El negocio está funcionando cada vez más y se está haciendo regional. Cada vez viene más gente de la ciudad de vecina. Por cuanto ahora vamos a entrar también con el sistema online, en la cual van a poder hacer compra a través del sistema. Y nosotros prepararle el pedido y directamente cuando viene ya lo ubican y se lo llevan. Para que no tengan tardanza el comercio, vos sabés que el comercio tiene horarios de trabajo, hay mucha gente que no puede salir a comprar. Entonces de esa manera va a optimizar la parte horario, ¿no? Claro, lo importante, Carlos, es ser distribuidor. O sea, tener una relación directa con todas estas empresas de primera línea, ¿no? Sí, sí. Fijate que, por ejemplo, Unilever, que es una de las empresas líderes del mercado de perfumería, limpieza y comestible. ¿Ve? Nosotros en esta semana llegaron cuatro equipos completos. O sea que los precios que tenemos, por ejemplo, hay un Granby, un jabón en polvo por 800, que creo que lo tenemos a 14 pesos y pico. O sea, hay una diferencia enorme con relación al mercado, inclusive contra nuestro supermercado. Los precios son iguales o mejores en muchos de los casos, tanto en bebidas como en la parte de perfumería, como en la parte de limpieza y de comida y comestible, mejores que los grandes hipermercados de Buenos Aires. Te hablo de hipermercados mayoristas, en el caso del que está en el mercado central, en el caso que está embragado y demás. Ya la gente está viniendo a comprar directamente a nuestro supermercado. Así que, bien, auspicioso, agradecer el apoyo que hemos tenido de la gente, realmente fue enorme. Y lo que estamos haciendo es tratar de que cada vez la canasta familiar tenga un costo menor a aquel que va a comprar al mayorista. También le dejamos un margen muy aceptable a los comercios con relación al precio de los supermercados. También le dejamos un margen muy aceptable para que ellos puedan comprar, ¿no? Y los comercios de Saladillo, evidentemente, están yendo. Cada vez más. Cada vez más. Nosotros calculamos que ya tenemos 100 comercios adheridos. Comercios pequeños, que estamos hablando, ¿no? Pero que van a comprar al mayorista. Con eso se ahorran comisiones, flete, la inseguridad de viajar con dinero en el bolsillo, que es un problema hoy en día. Y realmente es muy, pero muy favorable. O sea que tiene mejores precios que el mercado central, que el mercado mayorista, sin comisión, sin flete. Y compra lo que es necesario para el día, por cuanto lo tiene a un pasito en su comercio, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, te agradezco y espero que esto le llegue bien a la gente. Y que cada vez se acreciente mucho más todo lo que estamos haciendo con el comercio local. A su vez, este mes de febrero, que ya lo tenemos encima, inauguramos la sucursal número 34 en 25 de mayo. A los cuales va a estar invitado para concurrir. Gracias. 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 Gracias.